Entre las muchas cosas que enseñamos a las máquinas, una es la ver. Si en los años 80 aprendían a leer las caras de un dado, hoy aprenden a leer las nuestras. Casi cualquier cámara actual es capaz de interpretar dónde se encuentra un rostro en una imagen. La visualización típica de esta identificación es un recuadro que cae al rostro. El reconocimiento facial se desarrolla en los campos de la identificación personal y de la interpretación de las emociones. Esto está creando nuevas posibilidades en relación a la biometría, la monitorización, el Big Data y la interfaz. Si nos fijamos en las prácticas personales de los usuarios, vemos como el rostro también adquiere una nueva preeminencia. Las cámaras hace tiempo que dejaron de ser puntos ciegos para convertirse en espejos. Nos acostumbramos a vernos y a capturarnos a todas horas, y a difundir y archivar esa imagen fuera de nuestro alcance. El rostro hoy en día se encuentra en una intersección entre investigación tecnológica, usos institucionales y prácticas personales. Esto genera una actualización de la iconografía y la retórica visual del rostro. Un nuevo contexto en una historia de análisis y representación que se extiende en el tiempo. La fisiognomía afirma que el rostro expresa el carácter y las capacidades de las personas. Para estudiar la cara, ésta debe permanecer impasible, ajena a las emociones. Y las técnicas de observación han de mostrar aquello estructural y permanente que hay en el rostro. Las técnicas de la fisiognomía incluyen la fragmentación del rostro. Cada parte del semblante tiene su medida y clasificación taxonómica. Le 71 de julio. La variable queuellamente es una laboratoria. ¡Gracias! 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 ¿Esto explica cómo es la persona? El policía parisino Alfons Bertillon quería que confesara inequívocamente la identidad. Su objetivo era crear un método de medidas, fotografía y archivo que permitiera identificar a los criminales reincidentes. Bertillon estandardiza la fotografía policial. La foto de frente y perfil es una de sus herencias. Las tablas taxonómicas funcionan aquí como un estricto código de clasificación. Gustave Massé, policía parisino contemporáneo de Bertillon, identifica dos procesos de resistencia contra la fotografía policial. Uno es la pose desafiadora, el otro la mueca. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que estamos! ¡Vamos! ¡Vamos a subir你的 avatar! ¡Vamos a generos!! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que estás tarde al margen! ¡Vamos! 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 Hoy en día, todos somos fotografiados sin saberlo. Las técnicas biométricas actuales permiten identificar a las personas con medidas no intrusivas. Distintos proyectos artísticos discuten o se burlan de estos procesos de identificación. Por medio de la electricidad y la fotografía, Duchenne de Boulogne estudia los músculos faciales. El resultado es un atlas del semblante, donde cada músculo tiene una función expresiva. En sus experimentos, el rostro se convierte en una suerte de arte combinatoria. Estimula los músculos uno a uno y probando distintas combinaciones. La mayoría de imágenes del álbum deben observarse tapando un lado u otro del rostro. Como en un montaje de imágenes, en cada mitad hay una pasión diferente. Cómo representar las pasiones ha sido un estudio recurrente en las artes plásticas. En la pintura y escultura clásicas, la expresión del rostro está subordinada al ideal de belleza. Las pasiones movilizan el rostro y desfiguran el semblante impasible. La representación del rostro móvil es un campo limitado por el ideal de belleza y el buen gusto, y amenazado por la mueca. Los que saltan estos límites son los que retratan ambientes populares y los excéntricos. Ducré, Messerschmitt, Lequet y Boilly parecen hoy plenamente modernos. En el rostro expresivo, la mueca es el extremo, el límite en el que el movimiento no expresa un contenido concreto. La mueca no es un lenguaje, sino un grito o un juego. Música 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 Scorn, scorn, huge scorn, shame, 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 and shame. Contempt, these expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. En las universidades de Estados Unidos, las investigaciones del psicólogo Paul Ekman han tenido una gran influencia y difusión, incluso en forma de cultura popular. Su influencia se expande a los actuales softwares de lectura de emociones, que siguen su terminología y sus clasificaciones. Estos softwares pretenden identificar las emociones de un rostro para aplicarlo a la monitorización y al Big Data. Improved training and learning, build better products, and help companies connect better with users and consumers. Biosensors like eye tracking, facial expression analysis, EEG, galvanic skin response, and heart rate help measure actual human emotions. Biosensors like eye tracking, facial expression, etc. Biosensors like eye hockey, etc. Biosensors like eye tracking, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.